¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Bella Torm siempre está en las noticias por algo, ya sea por su extraña relación con Modson al mismo tiempo que con Tana Monjo o incluso por hacer su debut direccional en la industria del porno. Pero la verdad jamás nos hubiéramos imaginado que en este momento sea duramente criticada nada más y nada menos que por su rutina del cuidado de la piel. ¿Quieres enterarte exactamente por qué es que la gente piensa que es horrible? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, fans de Bella Torm están aterrados por la forma en la que lava su cara. Así como la escuchas y como probablemente recordarás, hace un par de meses las hermanas Jenner también fueron duramente criticadas debido al mismo tema y es que se está diciendo que simplemente la gente de Hollywood no sabe lavarse la cara. En esta ocasión le toca precisamente a nuestra queridísima Bella Torm, quien mientras filmaba un blog especial para la serie de YouTube, Ve Conmigo a la Cama para Harper's Bazaar, Bella dijo que tiene una piel extremadamente grasosa, la cual curiosamente se oculta debajo de muchas capas de piel seca, por lo que aparentemente y según la actriz, todo el tiempo su piel se ve en malas condiciones. Así que dijo que antes realmente de cuidar el enrojecimiento o cualquier otra irregularidad en su piel, en lo que más se preocupa es en suavizar la textura de su piel, ya que el resto lo puede ocultar el maquillaje. Dicho esto, Bella comentó que generalmente utiliza productos misteriosos y únicos en su rostro, pero aunque esto puede sonar bastante llamativo, el resultado es totalmente aterrador. Realmente lo que Bella utiliza es un exfoliante casero que según ella sirve para suavizar e hidratar su piel, pero si lo ves, realmente pareciera una tortura o una pesadilla en la vida real. Bella inicia mostrándole a todos los espectadores cómo es que realmente cuida su piel y el primer paso resulta tan aterrador que no sabíamos ni cómo describirlo. Bella coloca sobre su rostro un exfoliante a base de miel, azúcar y aceite de oliva. La verdad es que esta misma mezcla yo la he utilizado para suavizar mis manos y el resultado es 100% genial, pero en el rostro jamás se me hubiera ocurrido. Bella realiza movimientos circulares sobre su piel, según ella, para activar la piel y que esta cobre vida nuevamente. Y después termina su rutina haciendo una mascarilla que contiene aceite de coco, miel y cerezas, que como ella misma explicó, utiliza para darle un poquito de suavidad a su rostro, pero en ningún momento utiliza algún humectante complementario. Así que si te vas a la bandeja de comentarios, podrás ver cómo muchas personas hablaron al respecto y escribieron, la vela del futuro no va a agradecerte por esto. O, este es el modo en el que Bella te está enseñando cómo torturar tu piel. ¿Limón y azúcar en el rostro? ¡Horrible! Ni siquiera usas un humectante, por eso tu piel parece deshidratada. Alguien más escribió, estoy horrorizado. Esta podría ganarse el premio a la peor rutina de belleza que he visto en mi vida. Así que como puedes ver, la mayoría de las personas se encuentran bastante confundidas por la forma en la que Bella Thorne utiliza azúcar y limón en su cara. Y es que el limón es súper mega ácido y puede causar irritación, mientras que el azúcar utilizada como exfoliante simplemente sirve para raspar la superficie de la piel y dañarla. Así que básicamente lo que Bella está colocando en su rostro resulta muchísimo más agresivo que si simplemente utilizará cualquier clase de exfoliante químico. O tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te parece la nada usual manera en la que esta chica decide cuidar su piel? ¿Crees que más adelante vaya a tener problemas por su rutina de belleza? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.